¡Suscríbete al canal! 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 Aquí platicaré con algunos integrantes de la Peña Blaugrana para conocer cómo un evento deportivo puede acercar a dos culturas distintas y, por cierto, a dos continentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nosotros estamos celebrando la final de la copa del rey y la semana que viene va a haber la final de la copa de europa esta es la primera peña oficial del barça que hay en méxico nos pueden buscar en facebook por peña blaugrana de méxico y lo que estamos intentando es agrupar a toda la gente blaugrana que tiene ganas de reunirse de vivir y de compartir los partidos con otras personas hay una gran afición por el barcelona en méxico que rebasa con mucho la gente que desciende de catalanes exactamente son mexicanos digamos comunes y corrientes que no tienen que ver sus ancestros con con cataluña sin embargo le van al barcelona no es cierto le van al barcelona porque yo creo que el barcelona transmite una serie de valores que hay otros que no transmiten porque hay un ambiente de compañerismo hay un ambiente de buen fútbol de buen juego el barcelona es más que un club como lo dice su lema no es un club en catalán mucho más que un club y además con el sistema de reclutamiento la preparación de los muchachos lo siguen desde muy pequeños exactamente o sea es una es un club que se encarga de formar a su cantera y de darle oportunidad a su pantera que muchos clubes españoles no lo hacen entonces tenemos muchas figuras mes inclusive que es argentino pero mesi está formado en la cantera del barça pues para méxico pues recuerdo bueno el paso de rafa márquez por ahí yo creo que contribuyó en mucho a que en méxico la afición por el barcelona creciera oye y háblame de la rivalidad con él con el madrid en concreto híjole sí es una buena rivalidad yo creo que aquí de todas formas me puedes entender porque aquí estamos igual no los pumas y el américa las chivas y el atlas las chivas y el amén o sea es una rivalidad que va más allá del fútbol y a veces toma tintes políticos no en el caso de la historia de españa lo puede explicar claramente la relación de madrid la metrópoli con la periferia con cataluña explica muchísimas cosas de ese ánimo que se arma con el acérrimo rival que es el madrid en este caso estamos en la peña viendo el partido de la copa del récord no dijiste pero del atlético de madrid y la gente que viene a esta peña tiene que inscribirse hay una especie de membresía si hay hay una membresía tenemos un club pero estamos empezando o sea no hasta ahora no ha habido ninguna peña oficial laulana en méxico increíblemente nos estamos empezando y la gente se está empezando a escribir estamos empezando a montar los eventos poco a poco tenemos una página de facebook ahora después cuando hables con el vicepresidente él ya te cuenta con tranquilidad todo pero de a poco mira todos los que somos o sea hace poquísimo que hemos empezado y mira cómo está muy buena capacidad de convocatoria no aparte como la gente está acostumbrada los sábados a mirar el fútbol yo creo que se acerca a este lugar mira el ambiente que hay aquí y se une verdad exacto no es lo mismo estarte en casa con una cervecita y si lo ves muy a gusto en tu tele y tu sofá que tener este ambiente que además es un buen ambiente tú lo puedes comprobar de compañerismo de buena onda quería que reiterar a las carmina los valores que proyecta la organización blaugrana el barcelona el compañerismo decías tú exacto de familia es decir aquí ves que hay padres con niños viendo un partido tranquilo sin violencia o sea para disfrutar del buen juego y del fútbol y para disfrutar de unos colores que te que te llenan y te gustan sin más es muy importante eso no porque después de todo es un juego claro que sí creo que hay que disfrutar lo que hay que vivirlo con alegría claro hay que compartirlo no total no sirven esas animosidades que rebasan la rivalidad yo creo que ya se degrada totalmente de acuerdo eso no es deporte eso no es deporte para aquellos que sean ajenos a este tipo de ambiente cabe mencionar que una peña es cualquier organización de personas que se reúnen en torno a un gusto de una afición particular el caso de la peña blaugrana sobresale pues tal es la popularidad y el seguimiento que tiene el club de fútbol barcelona que diversas organizaciones de seguidores han surgido en numerosos países de todo el mundo oye y entonces en méxico tiene alguna proyección esto una unión digamos con con barcelona sí o sea nosotros dijéramos que todo lo que la sede central es barcelona y el barcelona tiene un peñas esparcidas por todo el mundo también es una lástima que se haya tardado tanto en hacer una peña oficial aquí porque hay mucho barcelonista y hay mucho mexicano barcelonista entonces bueno de a poquito a poquito el trabajo bien hecho acaba dando resultados me decía don guillermo alegre que están buscando un lugar definitivo donde instalarse va a ser una especie de club social también o no lo tenemos claro todavía tenemos la suerte de contar con don guillermo alegre como presidente de nuestra peña blaugrana eso es no sólo una suerte sino un gran honor para nosotros y si realmente estamos buscando estamos buscando algún local para podernos reunir siempre pero ya te digo es una cosa que está empezando y de a poco de a poco a ver qué haces oye pero ustedes tienen muy buenos augurios la afición por el barcelona insisto es amplísima en méxico en primer lugar por el fútbol en segundo lugar por el barcelona el fenómeno messi el fenómeno que traspasa todo hombre no deja de sorprendernos acabamos de ver el primer gol que le anotó al atlético de madrid maravilloso una joya de para variar se llevó a tres quebró al último y la puso por la rendija del poste que le quedaba una cosa maravillosa carmina hoy pues te felicito de veras el ambiente que se logra para gozar de este espectáculo como tú dices familiar hay niños hay jóvenes hay personas de todas las edades están en su ambiente están disfrutándolo que mejor que este lugar carmina te voy a pasar traguito oye qué tamaño de de tal pues para celebrar que vamos a ganar carmina te agradezco muchísimo por invitarme porque a gozar a disfrutar de este ambiente por ver a tu equipo el blaugrana que está ganando el atlético de madrid y que hoy se lleva a la copa del río muchísimas gracias a vosotros por haber venido felicidades a la organización blaugrana ya la peña del barcelona más allá del fanatismo que se pueda llegar a presentar hacia un equipo de fútbol lo que puedo presenciar aquí es una verdadera fiesta de integración cultural por un lado se encuentra la comunidad catalana que quizá con un poco de nostalgia por su terruño natal se reúnen a ver a su equipo para reforzar lazos identitarios a un lado a ellos está la afición mexicana que por simple gusto por afición a un gran equipo de fútbol decidió integrarse a esta ceremonia de diversión y compañerismo chau ma qué tal ambientazo que tenemos aquí en este partido del marzo del atlético de madrid la copa del rey sí vamos súper desbordados encantados de que ha venido tanta gente oye tú los convocaste vienen ellos solos sí estamos estamos armando la peña que es el club de fans para méxico y este la vamos promocionando en redes sociales en nuestra página de facebook de peña blaugrana ciudad de méxico etcétera y encantados tú todo el mundo va viniendo todo el mundo va colaborando y hoy estamos desbordados no esperábamos tanta gente tú eres el vicepresidente de la peña sí señor sí señor y es la primera pena que se forma en torno a la afición por el barcelona sí señor sí señor mira había cuatro en cuba dos en estados unidos hay en guatemala hay tres en brasil en argentina pero en méxico no había y me extraña muchísimo que la afición es amplísima bueno ya lo estás viendo ya lo estás viendo nosotros vamos desbordados y encantados todo el mundo un ambiente muy colaborativo y muy culé acá lo encuentras en la gente que se congregó aquí pero si sales a la calle y ves en los buses en los en la gente trae los colores las granas y están esperando gozando este partido y además esperando el de la copa de europa es cierto empezó con giovanni dos santos luego con rafa márquez y luego el momento del barça un equipo con muchos valores hoy vamos por la copa del rey pero es que la semana que viene vamos a por la de la champions sí sí y si hoy se ha llenado así bueno nosotros encantados de que venga todo el mundo cuando analizamos el deporte en méxico resulta claro que debemos ir más allá de las simples rivalidades que existen entre los equipos y las distintas aficiones claro no cabe duda que esto es parte integral del atractivo de un juego pero así como lo demuestra el ambiente organizado por la peña blaugrana la realidad es que el verdadero rostro del fútbol es uno de camaradería de amistad y por qué no de parrán rafa márquez es muy querido en barcelona y luego arrancó todo toda la era guardiola y se no el barça ahora es el equipo de referencia siempre decimos nosotros en méxico que guardiola se hizo acá sí 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 bueno de hecho que jugó y dirigió a los dorados exacto exacto y ahora acaban de ascender por cierto hizo la maestría de entrenador acá acá que aprendió a hacer de entrenador guardiola guardiola le dio una proyección al barcelona también impresionante no sólo por juego por valores también no en general para todos los culés méxico es tierra de acogida verdad nosotros además de ser de la peña del barça también somos el club de catalanes y para todos nosotros méxico es tierra de acogida la posguerra llama te felicito y la verdad que ya no te distraigo porque el partido ya la anudó y va va ganando 2-0 al barça y creo que aquí se lleva la copa del rey sí seguro muchas gracias en este nuevo méxico hemos visto como el fútbol sirve como vehículo para integrar a comunidades extranjeras a una cultura local el fútbol se convierte entonces en ese lenguaje universal con el que todos podemos entendernos y estrechar lazos de identidad de amistad y de compañeros el deporte se vuelve entonces un microcosmos que refleja en pequeña escala la integración básica de culturas y nacionalidades elementos que promueven esa identidad tan profunda y cosmopolita de este nuevo méxico y y y y y Gracias por ver el video.